Hola a todos, estamos en un mini consejo, los 6 de semana hay más de uno, mini consejo número 41. Y hace unas semanas os hablaba de la motivación en los perros y hablábamos también de las personas. Y bueno, hoy he querido demostraroslo gráficamente. Vamos a ver lo que cambia cuando motivas a tu perro, aunque sea con palabras, no hace falta... A veces pensamos que la motivación solo son con juguetes o comida, pero realmente nosotros estamos totalmente conectados a nuestro perro. Antes de que ya no pueda hablar, bueno, estoy aquí, hace un frío que pela, pero he querido salir a entrenar porque, bueno, me encanta y a Vespa también. Y lo que quería es que vierais la diferencia entre cuando la motivo y cuando no. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, primero si queréis, vamos a ver el paisaje. ¡Qué desponcia! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien, chica! ¡Venga, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, corre! ¡Muy bien! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Muy bien! ¡Venga, tira! ¡Venga, tira, 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 tira! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Vale, fijaros! Bueno, si no digo nada ahora porque está distraída, venga, vamos! Estoy aquí hablando y no es normal que vaya hablando sola. Bueno, puedo ir cantando, pero no es el caso. Entonces, fijaros. Ella va motivada, va corriendo, va haciendo, pero fijaros la disolencia cuando le digo que vamos. Venga, corre guapa Muy bien, muy bien chica Venga, corre Muy buena, muy buena ¿Veis la diferencia? Se ve brutal Sobre todo cuando Haces algo tan chulo como correr Perdonadme por el movimiento Pero es muy difícil Venga, para un momento, para Seguimos Venga, vamos allá Estamos corriendo Y de repente Venga gorda, muy bien Súper Me cago en la leche Muy bien Vamos poco a poco Pues nada chicos, no le corto el rollo a Vespa Voy a seguir corriendo Perdóname, tengo que estar Tengo que mejorar mi forma física Pero bueno, en ello estamos Así que bueno, mi consejo de hoy Es Ay, perdóname Es que motiváis a vuestros perros Y aquí os muestro La La demostración gráfica Así que venga A por ello Ay Ay